saludos amigos de esta gran alianza de comunicación entre televisión olmeca entre notisur entre guau tv entre rbc internacional la plataforma énfasis y no podía faltar pues si la molécula oficial y bueno pues aquí tienen la otra cara de la noticia sin sesgos sin amarillismo sin sensacionalismo de lo sucedido hoy hoy miércoles 28 de septiembre en el salón tesorería de palacio nacional en donde el titular del instituto nacional de antropología e historia diego prieto pues inicia dándonos a conocer que hoy arranca la cumbre de cultura organizada por la unesco en la ciudad de méxico y nos da a conocer también que hay de más de 450 arqueólogos trabajando y 900 personas analizando pues todos los datos de osamentas de artículos que se van encontrando en este tramo del tren maya y bueno ya en la sesión de preguntas y respuestas ana elizabeth garcía pues nos da a conocer a una fotografía que publica el periódico reforma de un fotógrafo de la secretaría de la defensa en donde se le acusa que está intimidando a senadores con sus fotografías esta nota o esta información la maneja pues reforma la replica el financiero la silla rota emilio álvarez y casa y ana elizabeth nos da a conocer una encuentra sobre las preferencias de la guardia nacional realizada por maría de las eras también nos da a conocer pues una nota de el periódico milenio debate reforma la razón el pulso laboral pues sobre jóvenes construyendo el futuro y también pues declaraciones de kenia lópez rabadán de marco cortez y este de él pues una página de mx y de proceso en donde pues se habla de que américo villarreal tiene nexos con el narcotráfico y también se da a conocer un vídeo en donde pues toda esa infordemia pues se echa abajo toda esos cables que supuestamente tenía la embajada y la dea pues son falsos y bueno pues ella después de esto viene la sesión de preguntas y respuestas en donde pues se le pregunta sobre la actividad y el desarrollo y el descuido al estado de campeche el presidente de méxico licenciado andrés manuel lópez operador le explica al colega pues que no que hay mucha inversión al estado de campeche que la gobernadora laida sansores es una muy buena gobernadora y tiene su apoyo y que efectivamente pues si no ha viajado ahorita a ras de tierra por carretera pues es para poder cubrir las distancias en el trayecto del tren maya pero promete hacerlo pronto para pues saber cómo están estas carreteras y se compromete pues a que no se van a tapar chat paches sino que se van a construir nuevas vías para la transportación de mercancías y de personas el presidente de méxico también pues es cuestionado pues sobre el mecanismo de protección a periodistas y el presidente pues dice y aclara pues que ningún periodista ha sido reprimido o asesinado en su administración y que se le dará el apoyo a todos los comunicadores a todos los periodistas en su ejercicio este el presidente también en otra pregunta se le cuestionan sobre una deuda de claudio x gonzález y bueno señala que las empresas han entendido los grandes consorcios han entendido que hay que pagar y ese dinero se está canalizando no se está robando como en otras administraciones a los que menos tienen señala que hay 20 empresas que se han retrasado en el pago de sus impuestos y que alcanzarían los 100 mil millones de pesos pero que espera que ya se hagan los pagos porque pues a lo mejor se atrasaron por parte de sus contadores también nos da a conocer que no hay ningún periodista que actualmente deje de pagar sus impuestos como lo hacía antes y bueno el presidente anuncia que la semana próxima habrá una reunión con el personal del sat pues para ver estos temas de recaudación financiera pero nos muestra una tabla en donde pues los ingresos por tributación solamente están un 3.6 por ciento por debajo al periodo anterior al mes anterior son buenas las cifras el presidente de méxico sobre el tema de mauricio otave pues dice que es un asunto político y que hay un doble discurso por parte de estos conservadores neoliberales quienes este criticaban los machetes de atenco y ahora pues sacan de tremendos cuchillotes amenazando a servidores públicos que pues van a hacer su labor de inspección y pues es por ello que el día 15 de septiembre por la noche en su discurso de independencia pues recordó estos tres mueras muera la corrupción muera el racismo muera el clasismo y bueno este hablando de racismo le pide a jesús que se ponga una un vídeo donde en colombia se ataca la vicepresidenta de colombia a francia márquez por parte de una persona quien en el vídeo se oye decir que los negros no saben gobernar que los negros son unos monos y bueno pues así dice el presidente que no ha escuchado un tipo de descalificación tan fuerte para afromexicanos que habitan en nuestro país en méxico que ha escuchado si efectivamente descalificaciones fuertes pero para son para los indígenas para los nativos por desgracia de nuestro país pero por eso hay esta reunión cultural de la unesco pues para tratar de erradicar esta polaridad que existe en todo el mundo y ya en la parte última el presidente de méxico pues nos recuerda que él terminando esta gestión se retirará de todo actividad política y por eso pues deja entrever su despido como pues candidato o miembro fundador de morena y con licencia y dejará el partido pues a nuevas manos a manos jóvenes para que pues lleven las riendas de morena el presidente comenta que le visa le visitó la familia bichis que es una familia ejemplar como muchas muchas de las que hay y ya en la parte final el presidente se refiere pues al huracán que pegó a la isla de cuba y promete si así lo solicita el gobierno cubano el ayudar para restablecer el fluido eléctrico en la isla porque es una gran nación un gran país a la cual se le apoyará sin ningún problema pues amigos esto es parte de lo más importante de lo sucedido hoy en el salón tesorería de palacio nacional este miércoles 28 de septiembre a mí me toca ir el día de mañana jueves 29 de septiembre ya llevo las preguntas que ustedes me han hecho llegar por correo y por whatsapp ahí son tres intervenciones las que tengo pero continúenme mandando su material con mucho gusto lo analizo y elijo cuál es la pregunta que ustedes me hagan y yo a su vez entregársela al presidente de todos los mexicanos amigos si les ha agradado este reporte de lo sucedido hoy en la mañanera de la hermanita arriba de la campanita hagámoslo viral soy su servidor carlos pozos lord molécula recuerden que el próximo lunes tenemos el análisis de el privilegio de mandar de el último número en donde por cierto lord molécula no aparece bueno pero no pasa nada amigos me despido recordándoles que hay que seguirnos cuidando a usar el cubrebocas a mantener la sana distancia no hay sino necesidad de salir no lo hagamos amigos gracias gracias por el privilegio de su atención reitero soy carlos pozos me despido con la frase que ustedes ya conocen y que se ha hecho costumbre aquí y que dice como pues el que obra bien bien le va amigos hasta la próxima y